Ok, amigas, estamos de regreso aquí nosotros en El Cemento compartiendo con nuestra amiga Claudia Aleno, bien lo decía al inicio. Ella es la directora ejecutiva de Perú para WICOM, WICOM ahora sí, lo dije bien, Internacional. En esta mañana queremos ya darle el pase allá para que pueda saludar a todas las reinas y luego estar compartiendo de qué se encarga esta organización. Buenos días, Claudia, mucho gusto tenerte en el programa. Tu saludo para todas las reinas. Hola a todas ustedes, reinas, princesas. Yo soy Claudia Aleno, como bien dijo Rosario, soy la directora ejecutiva para WICOM aquí en el Perú. WICOM es una organización dirigida a empresas de mujeres con la finalidad de conectarlas con muchas corporaciones mundiales para que generen algún vínculo laboral de proveedor-cliente. Entonces, tú amiga que tienes un negocio, eres empresaria, qué mejor que puedas unirte a esta gran organización y crecer en tu negocio. En esta mañana entonces, Claudia, ya vamos a compartir un poquito más por qué me compartías en interno, por qué empresa de mujeres. Claro, como te contaba Rosario, esto no significa que no queremos a los hombres. Nada de eso, no, no. Nada que ver con eso. El tema es simplemente que está demostrado ya a través de muchos estudios en los últimos años que el dinero en las manos de las mujeres es más eficiente. Entonces, simplemente si lo que desean grandes entidades, grandes corporaciones, gobiernos, estados, es acabar con ciertas pandemias, la pobreza extrema, enfermedades que aquejan a la humanidad en todo el mundo, la forma más eficiente de hacerlo es a través de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres enriquecen a los que están a su alrededor en buena proporción, es aproximadamente el 90% del dinero que ellas reciben el que reparten a los que están a su alrededor. Y entiéndase, los que están a su alrededor, tanto sus familiares como las personas que trabajan con ellas. Entonces, como te decía en un inicio, Rosario, si yo te doy a ti 100 soles y tú vas a repartir de esos 100 soles, 90, a tus empleados, a tus hijos, a tus padres, a tu esposo, para que ellos a su vez puedan recibir mejor educación, mejor salud, mejor nivel y calidad de vida. Entonces, en buena hora, ¿no? Hagámoslo a través de las mujeres y de esa manera podremos vivir en un mundo mejor. Es comprobado, sí, lo he visto y somos testigos, que las mujeres ahorramos más y gastamos menos, ¿verdad? En cambio, un varón, en caso de mi... Invertimos más. Invertimos más, perdón. Entonces, eso sí es cierto. Entonces, ¿esta empresa necesariamente trabaja con mujeres? Sí, nosotras no somos una empresa, somos una organización. Es financiada por el Departamento de Estado Americano y por muchas corporaciones que comparten la filosofía de empoderamiento de la mujer para, a través de ellas, lograr beneficios para todo el mundo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué nos brinda esta organización? Bueno, lo que brinda We Connect International es justamente la posibilidad de hacer que los negocios de mujeres crezcan, crezcan a través de la generación de nuevos negocios, nuevos contratos con, muy posiblemente, las corporaciones que financian nuestra organización. ¿Y por qué? Porque estas corporaciones también, como te comentaba, comparten la filosofía de We Connect y están en búsqueda de empresas de mujeres para contratarlas como proveedoras de productos y servicios, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué mejor opción de tú, amiga, que nos estás viendo? Si no hay alguna duda o pregunta, bueno, los requisitos ya vamos a dar. Puedes llamarnos al 330-8888. Si yo quiero ingresar a esta empresa, ¿cuáles serían los requisitos que yo necesito para poder ser parte de esta organización? Para poder ser parte de la organización de We Connect International solamente hay un requisito indispensable y es que tu empresa, tu empresa mujer empresaria, sea por lo menos 51% de una o más mujeres. Ya, en eso quiero hacer un alto, explícanos un poco así. Ya, lo que sucede es que si lo que queremos, si lo que sabemos es que las mujeres reinvierten en mayor proporción y de mejor manera el dinero, entonces lo que tenemos que hacer es buscar empresas que estén manejadas por mujeres porque, de hecho, las decisiones deben estar tomadas por mujeres para que se dé esta consecuencia. Claro, que sea una directora, la jefa, la encargada. Claro. En realidad, nosotras vamos directamente a las dueñas, ¿no? La dueña, entiéndase, por la persona que es en su mayoría dueña. O sea, tiene que ser por lo menos 51% dueña de la compañía. No 50%, sino 51%. Porque ese un hito por ciento hace la diferencia entre que sea, digamos, dos los que tomamos la decisión y entre que sea yo o una mujer la que finalmente decido por la compañía. El otro 49%, como te comentaba, Rosario, pueden ser 200 dueños, hombres, mujeres, del otro 49%. Pero el primer 51% sí tiene que estar constituido por por lo menos una mujer. Pueden ser más mujeres también. Pero sí tiene que ser, en su mayoría, mujeres los dueños de la empresa. Ya ese es el primer requisito. ¿Qué más me piden? Ese es el único requisito indispensable. ¿Y por qué? Porque los demás parámetros los van a poner las corporaciones o las empresas que contraten los productos y servicios de las empresas de mujeres, ¿no? Nosotros, como WeConnect International, lo único que garantizamos en primer momento es que esa empresa cumpla con el requisito de que sea en su mayoría de mujeres. Eso nada más, no hay ningún copago adicional después. Como te comentaba, también nosotras somos una organización, no somos una empresa, no estamos buscando lucrar. Entonces, hay dos formas de ser parte de WeConnect International. Una es a través del autorregistro, que es simplemente el llenado de un formulario que va a hacerte preguntas generales de la empresa, ¿no? Como cuántos empleados tienes, hace cuánto tiempo que trabajas, cuál es el rubro en el que trabajas. Más o menos preguntas generales para que quien sea que te va a contratar sepa un poco quién eres, ¿no? Pero el siguiente paso, o mejor dicho, la siguiente forma de ser parte de pertenecer a la organización es a través de la certificación, que es como que un pasito más formal que el del autorregistro. ¿Por qué? Porque ahí ya la organización, nosotros, WeConnect International, interviene y hace una revisión de la información de la empresa, ¿no? Revisamos estados financieros. Si tienen algunas deudas. En realidad, que tengas una deuda, que tu empresa tenga una deuda, no es malo, ¿no? De hecho, es bueno, más bien, porque significa que trabajas con el sistema financiero. Pero, claro, esa es la siguiente forma de ser parte de la organización, que es a través de la certificación que brinda WeConnect International. Ok, muy interesante. ¿Cuál es el número donde puedo contactarme y ser parte? Sí, bueno, hay dos formas de contactarse, a través de la web, a través del teléfono. La web es www.weconnectinternational.org y también a través de los teléfonos, el 99403-2507. Ojo que a través de la página web pueden ya ser parte de la red, porque existe la ficha del autorregistro de la que te hablaba anteriormente en la página web y está en castellano. Así que para todas las reinas empresarias que quieren ser parte de WeConnect International, la forma más rápida de hacerlo es entrando a la página web y autorregistrándose. Y además, si tienen alguna duda o consulta, pueden llamar al número que les acabo de dar. Personalmente, ¿tú los estarás atendiendo? Yo personalmente o alguien del equipo que está conmigo trabajando en este lindo proceso. Ok, Claudia, muchísimas gracias. Sé que nuestras amigas están muy interesadas. ¿Alguna pregunta? Ustedes ya saben, tienen que llamar a Claudia. Buenos días, muchísimas gracias de verdad por tu participación. Sé que en otra oportunidad nuevamente estaremos hablando de estos temas. Así que amigas, en esta mañana ya damos pase a nuestra amiga Evelyn, porque ella está en el cemento de cocina. ¿Qué nos preparará el día de hoy? Lo vamos a saber.